¿Qué es la Facultad de Estudios a Distancia? Bienvenidos a nuestra actividad. El siguiente ejercicio tiene como objetivo liberarnos del encadenamiento con su otro compañero, pero tienen que tener en cuenta dos condiciones. La primera, no pueden zafarse del hilo y la segunda, no pueden romperlo. Que comience el juego. ¿Has tenido dificultades en tu proceso de aprendizaje a las que no le encuentras solución? ¿Te has sentido frustrado y sin ganas de continuar en la universidad? ¿Crees que hay una mejor forma de enfrentar tus dificultades? Bienvenidos. El Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil COACE les presenta un efusivo y caluroso saludo. Somos un equipo de profesionales en psicología al servicio de ustedes, para resolver todas las dificultades que interfieran en su éxito académico y culminación de la carrera profesional en el tiempo estimado. Nuestro centro cuenta con docentes consejeros por programa académico, conferencistas y talleristas, psicólogos profesionales y en formación. Contamos con los siguientes servicios. Asesoría psicológica en el área educativa. Es realmente gratificante ver cómo nosotros, que también fuimos estudiantes y ahora somos psicólogos en formación, podemos generar un cambio positivo por medio de nuestro acompañamiento. Cada persona que llega en busca de nuestra ayuda hace que nosotros nos comprometamos cada día más en construir una red. En ese proceso no solo aprenden ellos, también aprendemos nosotros. Como tallerista he visto que el COACE imparte en las clases temáticas de interés para los estudiantes que no son de corte curricular académico, pero que son temáticas que sí pueden incidir en su desempeño. Desde acá entendemos a los unigranadinos como personas integrales, es decir, los unigranadinos tienen otras cosas que componen su vida, no son solo estudiantes. También tienen proyecciones sobre sí mismos, desean conocer técnicas para trabajar idealmente en equipo, manejar sus emociones, etc. Y desde ese punto llevamos nuestro trabajo, buscando la armonía en ellos, el equilibrio más que nada. Y orientaciones profesionales. De acuerdo a mi experiencia como psicóloga en formación, la orientación vocacional tiene como objetivo guiar a las personas para que hagan su elección segura de su carrera profesional. El Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil quiere ser una de tus alternativas para acompañarte en el proceso de identificación de soluciones efectivas encaminadas a conductas que promuevan el alcance de tus metas dentro de tu proyecto de vida. En el campus Nueva Granada estamos ubicados en el segundo piso del edificio Camacho Leiva, bloque administrativo. En la C de Bogotá estamos ubicados en el segundo piso del bloque B. Estamos a su servicio de lunes a sábado. En el Coase extiende una mano y encontrarás una red.